Estoy mirándote a los ojos sabiendo que todo el fin se va Aterrándolo solo pa' poderte imaginar Te bajaría una estrella pero está muerta quizá Más vueltas que nosotros y eso ya es mentir Hoy sigo buscándome entero en tus medias Y que va, no compensa tu pequeña dosis para ser feliz Te he tenido cerca y sé que respirar Solo cuando era de tu cuerpo y estabas aquí Somos tan efímeros y nos mantenemos tan rígidos Corazones tímidos perdiendo duelos Y mientras la arena se nos escapa entre los dedos Nos hacemos pasajeros de un viaje hacia nuestros miedos Mírame a los ojos, luego mira al resto Del mundo que cubre nuestros gestos Somos imperfectos, desperfectos en efecto Intentando seguir rectos en este reino de lo incorrecto Y el que a veces siente frío no es el que siempre tirita El que llora con la cara tapada no es un cobarde El que da brazos es quien más los necesita Y el que a veces no aparece no siempre va a llegar tarde El que está callado a veces no aguanta y grita El que más hambra pasado suele ser quien más comparte El primero al que ayudaste es el primero que se quita Y al que tachas de ser viejo es el que más puede enseñarte Somos espejos ensuciados de maldad Somos el viento, el eco en nuestra eternidad El mismo que ahora da de norte a vuestro sur El mismo que propaga y se difunde sobre luz Enterrada bajo llave, la clave de lo que busco Sueña respierto, buscar en lo profundo El bien y el mal, lo primero y lo segundo La caja de Pandora se abrirá en este mundo Él es lo vente, va al ser lugar donde se siente Tiene valor y nadie miente Cuando promete al amor las cosas que siente Se bate una parte de mí si que te echa de menos Otra de más y bueno el equilibrio moría con tus peros A pesar del hielo solo creaba miedos de perder lo que nunca retuve Y si tuve tu fuego es por necesidad Pero todo es cuestión de azar No hay destino, no hay guión detrás por donde empezar Más allá de nuestra existencia hay millones de órbitas Galaxias recónditas e indómitas Somos minúsculas partículas sin un lugar que pululan En la ciudad viendo sin más como todo envejece Quiero ser eterno como el sol y la luna Que el tiempo no sea una cuna donde mi vida se mece Poder y que le den a vuestras putas etiquetas Que hace que la gente dude de si están o no completan En el centro de la tierra quiero levantar un busto Cada uno es como es y debemos vivir a gusto Dime que mata que tengan otro color en su piel Si somos todos iguales No hay distinción entre sexo, color o clase La sangre siempre roja sin importar el envase Y si noto que mi vida no es perfecta Y si digo que no vivo entre problemas Sin llegar a donde quiero, sin sentir lo que ahora siento Nada tendrá sentido hasta rozar el mismo cielo Somos hermanos de sangre y de una tierra Somos el viento, la roca, la arena La misma piedra con la que tropezamos El viento que ahora sopla y nos eleva a ser humanos Y es curioso como puras coincidencias Nos dotaron de existencia y de conciencia Llámalo demencia, mira, no lo sé Solo sé que no hay nada que hacer si llega la sentencia ¿De qué sirve tu poder, tu riqueza y tu trono? ¿De qué sirve tu egoísmo si te quedas solo? ¿De qué nos sirve todo si tan solo somos átomos? Moleculas, células y compuestos de carbón Oh, yo lo quiero de tu piel de portelana Tu felicidad en la mañana No me adaptó bien al hueco de tu cama Y mucho menos al del corazón Por eso vente A ese lugar donde se siempre Tiene valor y nadie miente Cuando promete al amor las cosas que sientes Por eso vente Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies Si saben bien cuánto vales No hay diferencias así que caza el mensaje Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje Que nunca dice nada es el primero en decir basta El marginado de clase es el que si quiere te aplasta El que tratan de empollón nos doblará a todos en casta Y el que más va de gallito es el que más maltrato arrastra Cadenas que nos atan, jamás se olvidan Heridas que se marcan y nos atan de por vida El mundo es un lugar repleto de costumbres Alumbrado por envidias que concurren y consumen Solo asumen quienes tiran de este carro Políticos no ceden, siempre chupan de este carro Estamos hartos y nadie nos roba Tenemos fuerza y corazón del que nos sobra Y me ves haciéndote canciones todavía Sé que hay heridas que cerrar A pesar de ser Pasa ahora que sin ser vacío Sé que hay un vacío que llena Por eso vente A ese lugar donde se siempre Tiene valor y nadie miente Cuando aprovecha el amor Las cosas que siente Por eso vente Somos hijos del caos que se hizo orden Miles de armas que tienen miedo y se esconden Tan solo hay algo perenne y es el tiempo No gastes tu aliento Propagas tu esencia y no tu nombre No pasaría si nada de esto hubiera existido Somos otra coincidencia en el camino Un hilo torcido Que dio lugar a este planeta Y a un niño nacido Que dio cobijo a esta libreta Ya está La que llaman puta No ha hecho el amor en su vida Solamente está esperando Ese hombre que la quiera Pero claro Si es un tío El que se lía con cualquiera Es un fiera Si es una tía Ya se vuelve una ramera ¿Verdad? Anda que os den Y que le den a los prejuicios Que le den a los modelos Que te hacen perder el juicio Que le den a los maromos Que con músculos te tientan Que le den a la talla Nada tendrá sentido Hasta rozar el mismo cielo Que le den a los prejuicios 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 Gracias.